Vamos con la editorial de Pamela Cerdeira. Aplauso. Aplauso a la peor campaña de comunicación. ¿Cuál? La de na-na-na-na. Ustedes dirán, peor que eso. Y se la lleva el PRI, ¿eh? Esto nos deja casi tan mal parados como los poemas de Javier Duarte. ¡Quiero, Javi, no! Bueno, lo que a continuación les voy a mostrar no salió de la cuenta de Twitter de un troll o uno de tantos anónimos con cara de huevo sin nada que hacer. Salió de la... Cuando no pones tu foto en Twitter tenías cara de huevo, ¿no? Sí, un huevito, un huevito. Salió de la cuenta del PRI. Vean exclusiva el pack de Morena. Conoce aquí todo lo que contiene. Te adelantamos que todas las consecuencias afectan a tu familia. ¡A Morena sus... ¡A Morena sus... ¡Morena! ¡Morena sus... ¡Morena! O sea, es el peor clickbait en la historia. No sale un partido promocionando algo como si fuera un pack, que para la generación de rukenials que nos ve es como le llaman a las fotos íntimas de alguien, lo que además, por cierto, ya es considerado un delito si no cuentas con la autorización de esa persona. ¿Va, Poncho? Si además deciden dar datos aburridísimos sobre el paquete económico, luego se preguntan por qué piden elecciones. Bueno, por eso y por lo que hacen sus militantes. Entonces, ayer la tecnología nos dio una lección de relatividad del tiempo. Fueron poco más de seis horas que nos quedamos en algunas redes sociales, sin embargo, puesto que para muchos lo sintieron como días. Lo más interesante, y se lo comentábamos al inicio de este espacio, es que Mark Zuckerberg pidió perdón por la interrupción de hoy. ¡Perdón! Aquí nos quedamos sin luz y en vez de disculpas, le echan la culpa a quien se deje, desde las energías renovables hasta el neoliberalismo. ¿Qué pasó cuando nos quedamos sin Instagram y sus filtros? Que no había forma de distinguir a los actores de las revistas de espectáculos y a los miembros del Congreso. Bueno, aunque en realidad tampoco hay manera de distinguirlos ahora, porque suelen ser las mismas personas. ¿Se dan cuenta de lo inútiles que la tecnología nos ha hecho? Sí. Los empleados de Facebook no solo no podían entrar a la red, como el resto de nosotros, tampoco podían usar sus aplicaciones, ni sistemas de comunicación interno, ni los celulares que les dio la compañía, ni enviar o recibir correos electrónicos. ¿No podían hablarse entre ellos, en persona? Todo esto sucedió en medio de la polémica de Instagram, empresa de Facebook de la que una ex empleada filtró información argumentando que la red social es tóxica especialmente para mujeres adolescentes y que los algoritmos que supuestamente mejorarían el servicio terminaron por crear confrontaciones y discusiones. Sí, que te aparezcan publicaciones con las que no estás de acuerdo y medio te encienden y te enganchas y te sientes obligado a discutir, puede ser parte de una estrategia para que te quedes más tiempo con una red social. ¿Por qué sorpresa? Pues lo que están buscando es hacer dinero, como cualquier empresa. Y entre más tiempo te quedes pegado a las pantallas, más dinero hacen. Esto no necesariamente quiere decir que Facebook haya hecho algo ilegal. Aquí quizá, en este mundo digital que hoy nos invade, y da igual si es una plataforma u otra, la pregunta que vale la pena que nos hagamos todos, cada vez que ponemos nuestros ojos en estos aparatos, es, ¿lo estamos haciendo con la libertad de decidir? O alguien ya eligió por nosotros lo que vamos a ver.